Voy a ponerlo otra vez Porque hay una cosa que sí que es cierta Aquí hay cosas que estoy de acuerdo Y cosas que no, como todo en la vida Pero aquí sí que es cierto que a Fran Le han cogido frases, se las han dado a la vuelta Para tirarle mierda Varias cosas Que hay muchos medios que están Desfigurando, que están Cambiando palabras y cambiando Expresiones, ¿vale? Como sabéis, yo he estado en varios canales De YouTube y de Twitch En el canal de Pablo Franco Abogado, en el canal de UTVH En el canal de Javi Oliveira Explicando varias cosas Que a mí me parecían Mis opiniones sobre lo que Estaba pasando con el caso Del asesinato En Tailandia, ¿vale? Obviamente Tenemos que decir presunto Presunto asesino Claramente hay una víctima Y yo he dado unas opiniones Muy personales sobre lo que está Pasando Yo respeto a Fran Entiendo el contexto de este comunicado Porque quiere dejar cosas claras Que la prensa la ha desvirtuado Yo de verdad, Fran Es que a mí me parece genial Que diga ahora Pues hay que usar la palabra Presunto Porque hay que usar la palabra Es que hay que usar la palabra Presunto Pero desde el principio Y es que yo a Fran Con todo el respeto del mundo Es que esto no quiero que se entienda Como tal Porque hay cosas que estoy de acuerdo Pero es que yo le he escuchado a Fran Decir El chapero psicópata El chapero asesino Es que a partir de ahora Ya no es presunto Ya es el chapero asesino Coño Y ahora me haces este comunicado Y dice No, es que hay que decir presunto Porque tal Pero si te he escuchado el otro día Decir El chapero psicópata El chapero asesino Y ahora Hacemos este comunicado Hombre Tío Hace días dije Públicamente Que la familia Y la gente Que representa a la familia Que por favor Dejasen de Criticar A la policía Criticar La justicia Criticar La monarquía Porque Tailandia no es como Europa En esto Si le doy la razón En el sentido Aquí si Yo esto que está diciendo Fran Lo veo como Un cable a la familia ¿Por qué? Porque él vive en Tailandia Él sabe cómo funciona Tailandia Él sabe cómo funciona El entorno policial de Tailandia Él ha sufrido por desgracia Un montaje policial Hacia su mujer Increíble Increíble Y él sabe cómo funciona Y dice Oye Yo os recomiendo Que Porque es que esto va Yo creo principalmente Ya no solo por los periodistas Yo creo que esto Yo creo que no ha querido mencionarlo Para no enturbiar más el asunto Pero yo creo que esto va dirigido A la portavoz Y al portavoz Pero sobre todo A la portavoz Que tenía Telecinco Que no me acuerdo Como se llama Carmen Bolfalgón Me parece que se llama ¿Verdad? No sé si lo he pronunciado bien Porque Claro O sea La policía tailandesa Dice Bueno si la prensa española Pues mira Pues fíjate Pues están aquí diciendo Que si investigación Que si chapuza Que si para arriba Que si para abajo Bueno si es la prensa Pero claro Que la portavoz De la familia De Daniel Sancho Que le tenemos aquí preso Este diciendo Lo que está diciendo En televisión Eso si que puede afectar En el sentido de Oye que pasa O sea Que nosotros somos El país soberano Que tenemos A este chico preso Con todas estas pruebas Que le incriminan Y tú portavoz De la familia De este chico Estás en televisión Soltando barbaridades Entonces yo creo Que va en ese sentido Lo que dice Fran Y creo que esto Lo hace para echar Un cable real A la familia Lo creo de verdad Oye Controlar un poquito Controlar un poquito Aquí a la portavoz Que tenéis aquí Porque la policía Está al loro Porque de la prensa Todavía se puede excusar Con que es prensa Oye pues si Son prensa Que no podemos hacer nada Son así Pero claro Esta portavoz Que tienes aquí Se supone Que la has contratado tú Yo creo que va un poquito Por ahí el asunto De acuerdo Tailandia no es como América Tailandia es un país Diferente Con diferentes reglas Tanto de comportamiento Como reglas de convivencia De respeto Ok Y el otro día Yo me quejaba De la falta de educación De los periodistas En la rueda de prensa Que dio la policía Tailandesa Primeramente porque La policía tailandesa Da una rueda de prensa En Tailandia No para los medios españoles No para los medios internacionales Da una rueda de prensa Como da Con muchísimos asesinatos Había quejas Había muchas Muchas palabras feas Contra la gente Que estaba allí En esto no estoy de acuerdo Y si En que no estoy de acuerdo En que estoy de acuerdo En que lógicamente No hay que emplear Palabras feas Es igual que Que por ejemplo Isabel Caamano Varela Que está por aquí Molestando constantemente O gente que hace Comentarios feos Pues se me puede decir Algo Sin faltarme al respeto Y yo entiendo Que lo que dice Fran Es oye Puede haber quejas Pero sin insultos Pero en la parte de Oye que es que ha habido Quejas por la rueda de prensa Porque la rueda de prensa Se da Como un asesinato más Como tal No estoy de acuerdo ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque esto no ha sido Tratado como un asesinato Más Fran Y tú lo sabes Pero un asesinato Más Como tú Usas esta expresión No hubieran transportado Al número dos De la policía De Tailandia En helicóptero Hasta la isla Para dar la declaración Eso no lo hacen Por un gesto De amabilidad Con la prensa española Y colombiana Y las que estuviesen No Eso lo hacen Porque ellos entienden Que es un caso Muy mediático Y es un caso Que está trascendiendo Porque yo lo veo En las estadísticas Lo están viendo Desde Estados Unidos Desde México Desde República Checa Desde Inglaterra Desde España y Colombia Desde un montón de sitios Entonces No es una rueda De prensa más Porque si no No hubiese ido El número dos De la policía En helicóptero Hasta esa isla A lo mejor Lo hubiese dado Algún mando policial En Bangkok Oye pues mira Pues esto Para arriba Para abajo Venga Para casa No Es porque si que tiene importancia Pero si que estoy de acuerdo Con Fran En que Oye Vale que critiques La traducción Aunque tú te podías Haber llevado tu traductor Que también es verdad Gástate la pasta Llévate un traductor Tailandés español Por Dios Vale Pero si que es cierto Que lo que dice Fran Una cosa es Que critiques Alguna cosa Y otra cosa es Las faltas de respeto Que si que Que eso si que Puedo ofender a la policía Como es lógico Y luego decían Que yo defendía A la policía No no yo defiendo Contra la gente Que estaba allí Y luego decían Que yo defendía A la policía No no yo defiendo Cómo se vive aquí Cómo se respeta A la policía Si tú quieres Ir a una rueda de prensa En Tailandia Y enterarte De lo que hay Contratas Un traductor La policía No tiene Yo si que no estoy de acuerdo Cuando le han dicho Que No es que tú estás Blanqueando a la policía Porque la policía Es corrupta Y tal Yo creo que Yo creo que Él se refiere A lo que él dice Al día a día En su pueblo O sea En su ciudad O donde esté viviendo Pues el trato que tienen Con la policía Pero hombre No me podrá negar Que está la policía Tailandesa Es de las más De una de las más corruptas Del mundo Es que yo escuchaba Gente diciendo Anda porque no es corrupta La policía en España A ver En España hay corrupción Claro O sea Esto que no vamos aquí A negar la mayor Pero no me compa Pero hay niveles Es que de hecho Big Joe Que esto es otra cosa Que la gente No es que pusiste El negro pasado De Big Joe A ver Es que primero Que el titular de la noticia Era el negro pasado De Big Joe Y aparte Big Joe Era un policía Honrado Y Big Joe Tuvo un negro pasado Porque Big Joe Denunció La corrupción En la cúpula policial Tailandesa Y le tirotearon Si eso no es negro Si eso no es un pasado negro Que le tiroteen En un coche Que casi lo matan Y se tenga que ir Creo que fue a la India Y se hizo monje budista Apaga y vámonos Entonces La policía tailandesa Es corrupta Fran aquí está defendiendo El día a día Y yo esto lo comprendo Pero hombre No neguemos tampoco las cosas Tienen la obligación De llevar un traductor No sé cómo será en Europa Aquí no tienen la obligación De tener un traductor Y de hecho No tenían traductores oficiales Tenían personas Que hablan un poco de inglés E intentaban traducir Y digo la falta de respeto Porque hay un momento Que los policías Si os dais cuenta En la rueda de presa Se empiezan a reír Porque dicen Nos han preguntado lo mismo Cinco veces Se lo hemos contestado Cinco veces Y siguen con lo mismo Y eso es algo Que muchas veces Por falta de cultura Por falta de De conocer Cómo es el sitio Pues muchos pecamos Aquí vuelvo a estar De acuerdo con Fran Y no ¿En qué estoy de acuerdo con Fran? En que él conoce La cultura De Tailandia Entonces a lo mejor La cultura de Tailandia Que te pregunten Cinco veces lo mismo Es como ¿Pero tú me estás llamando A mi tonto o qué? Entiendo Lo que dice Fran Pero Con la perspectiva nuestra Y ponerme en los comentarios Si estáis de acuerdo O si no estáis de acuerdo ¿Vale? Con la perspectiva nuestra O por lo menos Así lo vi yo Ojo Yo no creo que los periodistas Le preguntasen Cinco veces lo mismo Para llamarles tontos Que desde una Cultura asiática Tal como son Puede ser así No lo sé Fran dice que sí Él prácticamente desde allí Le creo Pero desde nuestra perspectiva Y así lo veo yo No sé qué opinaréis vosotros Yo creo que le preguntaron Para ver Las respuestas Para ver Para ver si había Contradicciones ¿Y por qué digo esto? Porque recordemos Que en esa rueda de prensa Hubo tres No una No dos Tres Versiones distintas Sobre lo que sucedieron En los Pero no tres versiones O tres posibilidades No Tres afirmaciones Distintas Primero afirmaron Que le pegó un puñetazo Se dio un golpe Y se murió Después afirmaron Que le pegó la puñalada Se cayó para atrás Y se murió Y después afirmaron Que le pegó la puñalada Se cayó para atrás Y que puede que estuviese vivo Mientras le descuartizaba Tres Tres afirmaciones Que luego Al final Lo que dijeron Fueron Versiones Pero según iba avanzando La rueda de prensa Iban afirmando Esto No dando versión Afirmando ¿Vale? Luego ya dijeron Que eran tres posibilidades Tres versiones Tres tal Entonces yo creo Que los periodistas En ese caso Dijeron Preguntaron el tema De los mensajes Porque creo que Se está refiriendo Al tema de los mensajes Estuvieron preguntando El tema de los mensajes Para ver Si respondían Cosas distintas Y oye Que es que hace dos minutos Has dicho esto ¿Por qué ahora dices esto? ¿Me entendéis por dónde voy? Puedo estar equivocado Pero entiendo la afrán Porque él vive allí Y en esa cultura Se puede entender Como Oye Tú me estás llamando tonto Me estás llamando ineficaz Me estás llamando obtuso Me estás llamando inútil También le entiendo Pecamos de De maleducados Y yo decía el otro día Que la rueda de prensa Se había portado Los medios De una manera muy maleducada Porque Hay una persona que viene Para dar una rueda de prensa Y es como que Están encima Como que están Poniendo su trabajo En tela de juicio ¿No? Yo entiendo Y es como ¿Pero cómo le puedes preguntar A la madre De un tío De un chaval de 29 años Que ha matado Y descuartizado A otra persona Que si se esperaba Un momento así Por favor O sea Oye tú me estás llamando tonto Y estás cuestionando Y estás cuestionando mi trabajo Esto está inmediata Y la réplica Y la réplica después Cuando yo decía Que las personas Que están defendiendo La familia Las personas Que tienen que ver Con Con la familia Y que están En los medios Y yo decía Callaros la boca No digáis cosas malas No habléis De ciertas personas Sin respeto Es porque yo conozco la cultura Yo llevo 25 años aquí 26 Y he pasado por un proceso Que no tiene nada que ver Pero es un proceso judicial ¿De acuerdo? Y por eso hay que tener Un respeto Y luego Cuando hay una sentencia Se puede luchar Con uñas y dientes Estoy de acuerdo en esto Ya os lo he dicho antes Es el mismo punto Que el anterior En esto estoy de acuerdo En el sentido de O sea ya no Lo repito No tanto como la prensa Que la prensa es prensa Y los tailandeses No son idiotas Y los tailandeses Saben como es la prensa Quiero pensar Que saben como es la prensa Yo creo No estoy enfadado Cristina cariño Yo creo Estoy pues que hablo así Enérgico Porque aparte Tengo la garganta Que la tengo que forzar Y porque hay gente Que me ha insultado Que no se enteran Y parece que tienen Una neurona Yendo de frontón Frontón De un lado a otro Porque no escuchan Cariño Pero no estoy enfadado Ya ves tú Ya apago la cámara Hoy me he encontrado Con una seguidora en el Aldi Que me ha hecho una ilusión Si me estás viendo Te mando un beso Si te veo mañana Te invito a un café Más magia la señora Y Esto no se está Refiriendo Fran Estoy de acuerdo Con él Porque no se refiere A la prensa Se refiere Es que yo estoy seguro Que se refiere A la portavoz Carmen No me acuerdo El apellido Balfalgo Me parece que se llama La señora Me disculpe Que sí que es cierto Que eso sí puede Influir Es la portavoz De la familia Los tailandeses Pueden decir Pero esta señora Que habla en nombre De Daniel Sancho Rodolfo Sancho Y su madre Y su abuela Y toda su familia ¿Qué está diciendo? En esto estoy de acuerdo Don Fran Pero antes de la sentencia Es mucho mejor No molestar Yo os explico por qué No es lo mismo Tener una sentencia De muerte Que una sentencia De cadena perpetua Porque el primer Gran perdón Pasa de muerte A perpetua Si tú tienes una perpetua Pasa de perpetua A años Y se pueden hacer Las cosas mejor Yo no tengo ninguna empatía Por este chaval Estoy de acuerdo Con lo que dice Fran Oye cállate Que aquí se están jugando Aquí Esta mesa de póker Es de mayores Aquí nos estamos jugando Cosas serias En esto como os digo Estoy de acuerdo No tanto por el lado De la prensa Es que la prensa Te guste más Te guste menos Hace su trabajo Aunque hay veces Que es que Hace unas preguntas Ridículas Y de estúpidos Que si quieres Luego os pongo unos ejemplos Que es para decir Oye Tápate un poco Porque es que Estás quedando en ridículo Pero su trabajo Es indagar y preguntar Y esto es así No os guste más O no os guste menos Pero el portavoz Cállate un poco Porque estás metiendo la pata Este chaval Ha hecho lo que dice Que ha hecho Espera que quiero que escuches esto Este chaval Ha años Y se pueden hacer las cosas mejor Yo no tengo ninguna empatía Por este chaval Si este chaval Ha hecho lo que dice Que ha hecho Y si este chaval Eh La razón es que él tenga Pero lo que ha hecho Es horrible Si lo ha hecho Yo no tengo ninguna empatía Por la familia Yo tampoco Y empatizo también Con la familia De Daniel Sancho En menor medida Porque tienen a su hijo Todavía vivo Pero también empatizo Pero yo empatizo Con la familia De la víctima ¿Vale? Otra cosa es que yo Luego traiga Datos Filtraciones Bulos Para decir Esto es un bulo Pero yo empatizo Con Edwin Arrieta Pero sobre todo Empatizo Con su madre Y con su padre Es que yo escuché El otro día Al padre Diciendo que lo único Que quería el hombre Era un trocito De su hijo Para enterrarlo Porque él tenía Sus creencias Super religiosas Y que él le guía a Dios Y que él tal Y que él quería Un trocito Es que el hombre Es que yo de verdad Me dio Me dio una impresión En el cuerpo Que el hombre Quería solo Un trocito De su hijo Tío ¿Cómo no se va A empatizar Con Edwin Arrieta De su familia? Es que sería De mentes No empatizar Con esa familia Vamos Vale Pero O sea por él Pero tengo empatía Vale Lo repito Porque aquí se ha equivocado Para que quede bien Lo que ha dicho Fran ¿Vale? Pasa de muerte A perpetua Si tú tienes una perpetua Pasa de perpetua A años Y se pueden hacer Las cosas mejor Yo no tengo Ninguna empatía Por este chaval Si este chaval Ha hecho Lo que dice Que ha hecho Y si este chaval La razón es que él tenga Pero lo que ha hecho Es horrible Si lo ha hecho Yo no tengo Ninguna empatía Por la familia ¿Vale? Pero O sea por él Pero tengo empatía Por la familia Aquí se ha equivocado Quería decir Que no tiene empatía Por Daniel Sancho Pero sí por la familia ¿Vale? Para que se entienda bien Por si acaso No tengo empatía Por él Pero sí por la familia Porque sé por lo que van a pasar Te quieres estar quieta Hombre Es que eres muy pesada Es que esta está aquí Ya está con Ya está con las familias Entonces ¿Qué pasa? Que yo os pediría ahora mismo Hasta que haya una sentencia Os pediría a los medios Si realmente apoyáis a la familia No a él ¿Vale? A la familia Que les dejéis en paz Que os vayáis Hasta que esté el juicio Fíjate que aquí no voy a estar De acuerdo con Fran Y me voy a explicar Entiendo su punto O sea vamos a ver Que yo diga No estoy de acuerdo con Fran No significa Que mierda es el Fran Porque Fran dice Tontería No Los que me conocéis Sabéis que no es así Le estoy dando el brazo en una Y quitando en otra Bajo mi punto de vista Que yo aquí puedo estar equivocado Pero yo creo Que Y esto lo digo Por filtraciones que ha habido Por comentarios Que a mí me han llegado Que te lo puedes creer o no Por supuesto faltaría más No te vas a creer Todo lo que te venga ¿No? Pero Que muchas de las cosas Que están pasando En la prisión Con Daniel Sancho Muchos de los Privilegios Que está teniendo Un poquito Daniel Sancho Es precisamente Por la presión mediática Es que Luego os voy a poner un vídeo Que yo creo que lo habéis Escuchado ya Donde Daniel Sancho La preocupación que tiene Es Si su caso Se está tratando En España O sea Si tiene repercusión mediática Mucha gente La ha interpretado Como un narcisista Como un narcisista A ver un segundo Que voy a Voy a banear a Paloma Porque me parece una estúpida De mucho cuidado Perdón Ocultar al usuario De este canal Vale Perdón Es que Gente como Paloma No la queremos aquí Mucha gente La ha tomado Como Como un narcisista ¿Verdad? Porque puede ser De estos de Oye Aunque sea por un crimen Yo lo quiero Quiero todo tal Pero ha habido otra gente Que ha dicho Oye Que es que este chaval Está preguntando Si tiene repercusión mediática Porque cuanto más repercusión mediática Haya Menos Oscuro Se le va a hacer Su presencia En una cárcel Tailandesa Es que de hecho Ha pasado la cuarentena Los diez días Esos de cuarentena ¿Verdad? Y ha pasado Al módulo de O sea Está en el módulo médico Que comparte Con cinco presos Y es que el tío Sigue en ese módulo De cinco presos Y la Razón Excusa Como lo queráis llamar Que han dado Ha sido que tiene Una hernia discal Claro Dices ¿Una hernia discal Desde cuándo? Porque es que Para mover a un tío Del peso de Edwin Arrieta Descuartizarlo Y llevarlo en kayak Llevarlo hasta el vertedero Tal ¿Cómo que una hernia discal? Yo a mí me suena A que no hay Esto es mi opinión ¿Eh? Por lo que me llega Por lo que tal A mí me suena Que no hay hernia discal Ni hay nada Y lo que pasa Es que con la presión mediática Que está habiendo Han dicho Déjala ahí Con los cinco Con los cinco presos Que como le pasemos Con los otros ochenta Vete tú a saber aquí Lo que puede pasar Que os digo una cosa Que ahora os voy a poner Unas declaraciones De una abogada Que ha estado En la prisión Donde está Daniel Sancho No dentro Sino trabajando Y Y dicen que Y dice que es Muy suavecita Igual que ha dicho Frank Cuesta Pero aún así Tienes que estar Con ochenta presos ¿Vale? Cuarenta Sesenta Setenta Ochenta presos Tú no sabes Lo que puede pasar ahí Entonces Si hay mucha presión mediática Mucha cobertura mediática Muchos periodistas Revoluteando alrededor Sacando información Para ahí y para abajo Pues el trato que va a tener Pues va a ser Pues el que estamos viendo ¿No? Es que se queda aquí Porque tiene una hernia discal Es que yo estoy seguro Que tú entras A la prisión Donde está él Que es de la más suave de Tailandia Como os digo Y te pones a hacer Exámenes médicos A todos los tailandeses Que hay por ahí tirados En los suelos Que es cómodo les tienen Que se pasan los derechos humanos Por el forro Tú te coges Tú, 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 tú y tú Así al azar Tú, 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 tú y tú Venga que os voy a hacer Un examen médico A ver quién tiene una hernia discal A ver quién tiene esto Claro Es una excusa Precisamente porque hay presión mediática Siguiendo el caso Entonces Entiendo a Frank Cuesta Que desde su perspectiva Él quiere aconsejar Oye, iros de aquí Dejar a la familia en paz Pero desde el punto de vista De la familia Porque si no Rodolfo Sancho Ya hubiese lanzado un comunicado Esto os lo digo ya Ya hubiese lanzado un comunicado Igual que va a demandar Las lecturas Igual que va a demandar Igual que va a demandar O sea, igual que ha lanzado En la demanda lecturas Igual que ha lanzado el comunicado De oye, iros de aquí Dejadme en paz No voy a dar declaraciones Hubiese lanzado un comunicado Oye, por favor Bajar la presión mediática Porque va a afectar A mi hijo Va a afectar a mi Al caso va a afectar tal La presión mediática Le interesa Y eso es así Adiós María Arjona Cierra el saldicareño Que no estéis ahí todos los días Que les dejéis tranquilos Porque lo que van a pasar Es algo tan duro Que Lo único que vosotros queréis Vosotros no queréis Ayudar a la familia Vosotros queréis la noticia Vosotros queréis El cotilleo Vosotros queréis Daniel no va a salir bien Sakura MM Dice Con todo el cariño Tú lo estás diciendo educadamente Pero justo te he leído Dice Daniel cree que saldrá bien No va a salir bien Daniel Sancho A ver Presuntamente Es el asesino A mi si me preguntas Personalmente Yo creo que lo hizo Luego puede haber variantes Oye pues hay una tercera persona Pues no la ha hecho solo Pues No lo sé Pero yo ahora mismo Pienso que sí Que mañana se demuestra Que no para arriba Lo comentaremos Para mí me preguntas Y ese chico no se libra Ni de bromas Es que están las pruebas ahí Está su confesión Está la reconstrucción Está como les llevó A los policías En kayak A señalar Donde estaban los restos De Edwin Ese chico no sale de ahí Vamos Vamos A Colua Es que el público Que está viniendo Con este tema Cariño No razona No razona Entonces Me da igual Banearles O sea No es como Nuestra temática habitual Que puedes Debatir Oye para arriba Para abajo No Con esta gente no Nora Darling No perjudica la presión mediática Si no hubiese presión mediática Daniel Sancho No estaría Con una hernia discal En el módulo Con otros 5 presos Estaría con los 80 En el módulo normal Te lo digo desde ya Entiendo a Frank Es la carnaza Vosotros queréis El canutazo A ver qué pasa A ver Voy a ponerlo Que les dejéis tranquilos Porque lo que van a pasar Es algo tan duro Que lo único que vosotros queréis Vosotros no queréis Ayudar a la familia Vosotros queréis la noticia Vosotros queréis El cotilleo Vosotros queréis La carnaza Vosotros queréis El canutazo A ver qué pasa La madre está destrozada El padre está destrozado Cualquier persona Con un poquito de cerebro Sabe que la familia en Colombia Está totalmente destrozada Y la familia De este chico Está totalmente destrozada Yo entiendo a Frank Lo que está diciendo Pero yo aquí Le puedo responder Con todo el respeto Del mundo Y todo el cariño Que esa misma prensa Que dices del canutazo Del titular Cuando pasó lo de Yuye Que fue una injusticia total No es por compararlo Eso es incomparable Vamos Lo que le hicieron No sé si Lo vi ayer La condenaron Por la mitad De un grano De arroz de cocaína Seis años Presa en Tailandia Pero a lo que voy Que los del canutazo tal Cuando te pasó a ti Lo tuyo Y querías repercusión Acudiste a ellos Frank Claro Que no Que solo querían morbo Y tal Lo sabías Y lo usaste Pues ahora lo está Lo está usando La familia de Daniel Sancho Eso ya lo sabemos Todos los días Lo único que vais a hacer Es daño Todos los días Molestando En Tailandia Por un caso Que para Los tailandeses Es normal Porque pasa Y ya están en otra cosa No va a ser bueno Yo os diría Que esperaseis Hasta el final del proceso Y cuando haya una sentencia Entréis otra vez Vais a hacer lo que os da la gana Yo solo os digo Que puede haber Una repercusión Para la familia Desfavorable Si seguís tocando Los cojones Depende Frank Dice Si seguís tocando Los cojones Es que claro Si claro Si usas la expresión Están tocando Los cojones Pues si Vale Pero si lo que están haciendo Porque es que ha habido Investigaciones muy buenas Es que el periodista este Que le hemos visto En el programa del verano En fiesta tal Sabéis al que me refiero De Telecinco Ese se fue a hablar Con el vecino Se fue a hablar Con no se quien Para arriba o para abajo Hizo investigaciones buenas Eso no es tocar los cojones Entonces Yo aquí me pregunto ¿Qué es lo que plantea Frank Cuesta? ¿Qué es lo que plantea Frank? ¿Qué es lo que planteas? No Que como la policía Ha dicho esto Que no indaguen Que no pregunten Que no vayan Para arriba y para abajo No No Tío Lo tienen que hacer Otra cosa es que Toquen los cojones Es que no sé Si seguís Saliendo públicamente Con Con mentiras Esto sí Porque Porque En este canal Hemos señalado mentiras Que os digo una cosa Que una Que una de las De lo que señalan Como mentira Lo de los 80.000 dólares Vale Sabéis de lo que hablo Que luego en la rueda de prensa Dijeron 9.000 Los 80.000 dólares Fijaros Es que fijaros Como es la historia De los 80.000 dólares A mi me fascina Los 80.000 dólares Sale Que encuentran 80.000 dólares En el bungalow Donde se cometió el crimen ¿Verdad? Le preguntan A la hermana De Edwin Arrieta Oye Los 80.000 dólares La hermana De Edwin Arrieta No Una que pasada Por ahí No La hermana Y esto lo podéis revisar Si queréis La hermana De Edwin Arrieta Dice Yo sabía Yo sabía Que mi hermano Llevaba 80.000 dólares Pero es normal Porque quería comprar La última máquina Para hacer las Operaciones estéticas ¿Vale? Yo sabía Que mi hermano Llevaba ese dinero Para las operaciones estéticas Cuando en la rueda Cuando en la rueda De prensa La policía Dice Que había 9.000 Ahora La nueva versión Es No Es que Claro Eso es un bulo Eso es un bulo Y la hermana De Edwin Arrieta Dijo eso Porque no sabía Qué decir Para excusar A su hermano Pero si Está todo ahí O sea ¿Qué estáis contando Delante de la cámara? Si está todo ahí Si está Cómo salió Una información De los 80.000 Y cómo la hermana Decía que sabía Que se había llevado Esos 80.000 Para una máquina ¿Qué estáis contando Ahora? La versión oficial La versión oficial Vale Si salís con bulos Si salís Con suposiciones Y si salís Criticando El trabajo De la policía De los investigadores Eso no es bueno Para la familia A ver Yo de verdad Yo creo que El trabajo De los periodistas No son los bulos No son las mentiras Pero si son Las suposiciones Claro ¿Cómo que suposiciones? No No pueden Pensar Oye Pues con esto de aquí Y esto de aquí Tenemos esta teoría Que puede ser O no puede ser Otra cosa es que te lo afirmen Otra cosa es que te digan No es que esto es así Y tú luego digas Oye Que es que no Que esto no es así Pero hombre Los periodistas Obtienen información Y dicen Bueno pues con esta información Yo creo Opino Llego a la conclusión De que puede ser esto No lo afirmo Pero puede ser esto ¿Cómo que un periodista No va a Plantear suposiciones? Entonces ¿Para qué? ¿Para qué trabajan? De Corre ve y dile De Oye Es que eso no necesita ser periodista Claro Eso puede ir José Caleón No sé si era periodista Pero puede ir Oiga Policía ¿Cuál es la versión? Esta Van Pum 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 Versión Pum Ya está No Un periodista Tiene que La versión de la policía Ahora me voy aquí Y digo aquí Y ahora tal Y yo he sacado Esta conclusión Eso es ser un periodista ¿No? Ahora el tema de los Estoy de acuerdo con Con Fran Porque ha habido bulos Y ha habido Un blanqueamiento Por parte de Es que yo el otro día Escuché a una colaboradora Que de verdad Me dieron ganas De ir a Telecinco Que vivo al lado Entrar a un plató Y decirle Señora ¿Quiere usted que la invite A un café O un té? Porque es que usted Acaba de decir Que cómo van a Que cómo van a decir Que Daniel Sancho Ha premeditado El asesinato Simplemente Porque ha comprado Dos cuchillos Una sierra Un no sé qué Yo no sé cuántos Que cómo van a Que eso no indica Que se ha premeditado Señora Pero que han encontrado Descuartizado A Edwin Arrieta Han encontrado El ticket Con los Con los materiales Que los ha comprado Un día antes De Del crimen No pero eso no significa Que se ha premeditado Y es como Entiendo El comentario De Fran Enfocado a esa señora Esa colaboradora O a los buros Tal Claro Pero no Es que los periodistas No tienen que sacar Conclusiones Si Fran Tienen que hacerlo Es su trabajo Lo que no tienen que hacer Es afirmaciones Si no lo tienen Bien atado Y bien estructurado Cando el trabajo De la policía De los investigadores Eso no es bueno Para la familia Yo solo digo esto Luego vais a hacer Lo que os dé la gana Ahora mismo La familia tiene La ayuda de la embajada No necesita la ayuda De los medios No necesita la ayuda De los canutazos No necesita las cámaras Lo que necesitan Es que les dejéis tranquilos Si la necesita Fran Porque si no Ya hubiesen sacado Un comunicado Diciendo Por favor Iros de allí Que nos estáis perjudicando Rodolfo Sancho Lo hubiese sacado ya Porque ha hecho ya Tres comunicados Referente a la prensa Y hubiese dicho Estáis perjudicando Y de hecho Si les estuviese perjudicando Hoy Silvia La madre No hubiese salido No hubiese dado declaraciones No es que las declaraciones Las da Porque el primer día La prensa tuvo empatía No Las declaraciones Las da Porque le interesa Darlas a la prensa Las declaraciones Del miembro de la embajada Las da Porque le interesa Darlas a la prensa Porque si no No las da Porque si no Buenas tardes Y se mete al coche Silvia da unas declaraciones Y el de la embajada Profundiza En esas declaraciones ¿Por qué? Porque le interesa Si no No las da Y si no Rodolfo Sancho Ya habría lanzado un comunicado Que mañana sale Rodolfo Sancho Pidiendo Tal tal Pues te diré Tienes razón Mira aquí está La familia diciendo Que no le interesa Pero es que actualmente Les interesa Por eso está Daniel Sancho Con una hernia En el módulo De acuerdo Que les dejéis Tranquilos Haced lo que os dé la gana Pero yo retiraría A toda la gente Hasta que Llegue el juicio De acuerdo Y se sepa Que pasa Wanda Wanda Dice Wanda 8WR ¿Qué tienes ¿Qué tienes Contra Frank? Yo contra Frank No tengo Nada A mí Frank Me cae Genial Me encanta Y os lo digo De corazón Me encanta Su estilo de vida Me encanta Yo no sé Si tendría los huevos De tener su estilo De vida Me parece un tío Súper claro Y me parece Un tío Correcto ¿Pero sabes Lo que no me parece? Dios No me parece Dios Y no me parece Que Frank Tenga la razón En todo Pero ni Frank Ni yo Ni nadie Entonces En el comunicado Que ha lanzado Frank De 8 minutos 19 segundos Hay cosas Como todo en la vida En las que estoy De acuerdo En las que no Y en las que Puedo debatir Y discutir En el buen sentido De la palabra Wanda Claro ¿Qué tienes contra Frank? Nada Es que de hecho Es que me cae bien Como personaje público No le conozco Pero como que es Personaje público Como persona De Youtube Estoy suscrito a su canal Suscribidos a su canal Me gusta su canal Me gusta ver De vez en cuando Sus vídeos con los animales Pero no es Dios Y no tiene la razón siempre Frank Cuesta No tiene la razón siempre Pero ni Frank Cuesta Ni Cristina Lima Ni yo Ni nadie Y si hay cosas De las que está diciendo Que me parecen Bajo mi subjetividad Que tiene razón Pues digo Tiene razón Y si creo que no Pues digo que no Otra cosa es que Yo insultase a Frank Eres un gilipollas Porque yo opino Lo contrario a ti Porque eres un idiota Porque eres no sé qué Entonces puedes decir Pero tío ¿Qué te pasa con Frank? Y yo te diré Pues es verdad Estoy siendo bastante idiota Porque estoy insultando A una persona Que por otro lado Es lo que hacéis muchos En este tema Pero si simplemente Estoy comentando su clip Con todo el respeto del mundo Sin estar de acuerdo con él En algunas cosas Y en otras sí No sé qué tonterías dices Pero bueno Tú haz lo tuyo Vais a hacer Repito lo que os dé la gana Pero yo Os lo he dicho Y os lo he advertido Todo lo que hagáis Ahora mismo Todo el ruido mediático Que hagáis Todo lo que molestéis Le va a afectar A esa familia Que está intentando De alguna manera Sobrellevar El dolor De lo que supuestamente Ha hecho su hijo Su hermano Su primo Su sobrino O su nieto Quien sea La otra familia Está destrozada igualmente Mucho más ¿Vale? ¿Qué hago aquí ahora? ¿Aguanda? Aquí le doy la razón La familia de Edwin Arrieta Está mucho más destrozada Es que no entendéis Os hacéis los bandos Y luego pues Se aprovecha gente de los bandos Gente que no 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 escucháis, tío Yo estoy hablando en este caso De la familia De Daniel Sancho Si queréis ayudarles Dejarles tranquilos Dejarles en paz Dejarles en paz Y os lo digo por experiencia Jode mucho Cuando eso pasa ¿De acuerdo? Haced lo que queráis Seguid con mentiras Con bulos Con bombazo Ese sabe Hoy Destrozada Destrozado Para vosotros Son visitas Para vosotros Son minutos Con publicidad Para la familia Van a ser problemas No estoy de acuerdo En esto último No creo que sean problemas Porque si no Ya lo hubiesen dicho Frank Ya hubiesen dicho claramente Oye Iros de aquí Y si fuesen problemas Y si la familia Considerase Que fuesen problemas Como tú estás planteando No hubiesen contratado A dos portavoces Para llevarlos A las televisiones Con mayor audiencia De este país Como son Tele 5 Y Antena 3 Bueno Antena 3 y Tele 5 Entonces en esto No estoy de acuerdo Simplemente Pero en el res Es que El resumen es Que entiendo a Frank Porque él Lo que quiere es Oye Empatizo con la familia Y bajo mi punto de vista De llevar 25 años Aquí viviendo Haber pasado Por lo que he pasado Y tener la experiencia Que tengo Pues os aconsejo esto Porque sé que os puede perjudicar Yo entiendo a Frank Pero hay puntos Pues en los que no estoy de acuerdo Y en los que he planteado ¿Vale? Vale Wanda Hasta luego Wanda Vale Ya está Te pido disculpas Si en algún momento Te he molestado ¿Vale? No Blue sí Dice He vivido en Tailandia Y los conozco bien Frank tiene razón Es otra cultura Que no podéis entender En eso estoy de acuerdo Eso lo he dicho al principio Estoy de acuerdo En que Él nos plantee El tema De la rueda de prensa Además Él lo ha dicho Nosotros lo vemos Desde un prisma occidental ¿Vale? Lo de repetir Tal Y ellos Lo ven desde un prisma De Tailandia No asiático De Tailandia ¿Vale? En el que eso Se puede ser tomado Como una falta de respeto Por su cultura Y en eso estoy de acuerdo Con Frank Él sabe Él lleva 25 años allí Lo que pasa Que yo creo También Pensándolo ahora Que no lo he dicho antes Seguramente La policía tailandesa Ya iría diciendo Estos son occidentales Y no les vale Y estos son idiotas No les vale Con una respuesta Seguro que van pensando eso Pero yo creo Que las 5 preguntas Del mismo tema Como os he dicho antes Van para intentar Buscar contradicciones En las respuestas Pero repito Por novena vez Frank tiene razón En eso De que desde el prisma De la cultura de allí Puede ser tomado Como una falta de respeto En eso estoy totalmente de acuerdo ¿Ves? Es que yo opino Lo que opina Sonia Montalvo Es que yo estoy con Lo que opina Silvia Montalvo Dice La familia del médico Su hijo Descansa en paz Pero la de Bueno Ahí no estoy de acuerdo En paz no descansa Porque no han encontrado Todas las partes Sonia Pero entiendo tu punto El punto dice La familia del médico Su hijo descansa en paz Pero la de Daniel Si deja de ser noticia Su hijo Ahí dentro Se lo come en vivo Cuando no sea noticia Como los demás presos Es que Es que eso Es que eso Es que eso es el punto Que yo quería transmitir Sonia Totalmente de acuerdo contigo Pero porque os creéis Que está en el módulo Con una hernia discal Es que no hace falta Ser muy listo Rita Y Bernón Buenas Es que yo creo que va por ahí el asunto Dice Paola Calvo Lucía García Pienso igual ¿Qué dice Lucía García? Lucía García Exactamente Paola Yo estoy de acuerdo Con la cadena perpetua Pero no en condiciones infrahumanas Pero para Daniel Como con otro preso Que se está allí Es que eso también lo he dicho yo Lucía Es que igual que te dice Paola Estoy de acuerdo Es que cuando se dice Hay que respetar los derechos humanos Hay comentarios Porque es que En este tema La gente No sé si es que Están muy fanatizados O Quieren canales Que les digan A Daniel es así No, Daniel es así No, que se pudra Pero yo cuando digo Que hay que respetar los derechos humanos Te dicen No, claro Pero porque es español No Se debería respetar Los derechos humanos En general En las cárceles de Tailandia Y de muchas partes del mundo Pero claro Aquí me remito a Frank Es su país Es su cultura Son sus costumbres Tú que vas a venir aquí A decir nada Bueno, mi opinión es No porque esté Daniel Sino porque a partir De lo de Daniel Pues ya indagas más Y encuentras cosas Como que comen arroz Con un hueso de pollo Y no sé qué Y duermen en el suelo 80 Que son cosas Que todos sabíamos Teníamos en el subconsciente Pero claro Ahora que estás metido En el tema tal Y dices Es que es una salvajada Es que vale No, es que Le ha descuartizado Que se joda Ya bueno Pero es que allí está gente Que a lo mejor Les han pillado Con un gramo de cocaína Es que A la ex mujer de Frank Le pillaron Con menos de un arroz De un grano de arroz De cocaína Le hicieron un montaje Increíble Por el tema de los animales Se comió Seis años y medio Allí metida En unas condiciones Infrahumanas Y no había matado Ni descuartizado A nadie Y no había matado